Desde luego, por parte del Ministerio, no va a faltar nunca la voluntad de extremar ese afán de cooperación con las comunidades, que pasa también, sin duda, por respetar la autonomía que en la propia LOMCE se le reconoce a las comunidades. Y desde ese punto de vista, yo distinguiría entre aquellas iniciativas que pueden referirse a peso horario de las materias, a inclusión de materias específicas, en definitiva, aquellos elementos que cada comunidad autónoma desea introducir en el sistema educativo, pero que respeten lo que es el ámbito que se ha reservado a la definición de la Administración del Estado en la LOMCE, sobre la cual, a mí personalmente, me pueden parecer mejor o peor, me pueden parecer más o menos atinadas, me pueden parecer más o menos adecuadas para mejorar la situación educativa de la comunidad, pero nunca opinaré sobre ellas. Quiero decir, me parece que las comunidades autónomas tienen plena legitimidad, y eso es lo que pretende también la ley, para aplicar las modalidades dentro del amplio ámbito de definición que les permite la ley, en lo que sea lo que… en fin, las afirmaciones que hablan de minimizar el impacto de la LOMCE, yo las tomo, sinceramente, como unas afirmaciones más en el terreno de la retórica política que de la Administración educativa. Quiero decir que esta no es una cuestión de maximizar o minimizar, es una cuestión de que hay un contenido normativo que todas las Administraciones tienen que aplicar.